¿Qué pasa pa? ¿Qué pasa? Hola, me dejaron sola. No sabés, no sabés, no sabés. ¿Pero qué era? ¿Qué pasó? Tenés que putear cuando te dejaron sola. No sabés lo que le dije a mi viejo. A mi viejo fui y le dije, Llame, viejo puto. Le dije, mañana no voy a ir. Y si mañana me levantás, le dije, te pincho la rueda. Y me dijo, está bien, no vayas. ¡Aca estoy! ¡Vanera, no voy! Acá tomamos un monster blanca. Buena decisión hermano, la mejor. Tan peor. Está horrible. Y si esto lo puedo hacer con una sola mano, me puedo tomar malda. ¿Qué te contaron amigo? Nada bolude, es así. Si me vas a tirar tanta data, contame. Uy, me puedo subir una prostituta arriba de un micro. Tío. Me choco. Una. Una moto boluda. Ah. Puta. Ay boluda. ¿Dónde hay? No, no. No, no. Juan es gordo y puto y nadie le dice nada. ¿Dónde hay la cuenta? De Bruce. Para que la active esta homogólica. Y después la activo yo. Y después la activo a ella. Ojo con eso que están picados. Ay, huele la mierda boludo. No, se la di al cost list. Odio chocar en un auto boludo. Cuando estoy jugando así tranquilo. Tivo manejando. En GTA. Y me choco en un auto con una gana de pegarme un tiro en la pizza tengo. Hola, hola, hola. A ver, ¿en vivo amigo o no? ¿Por qué se mutearon todos juntos hijos de puta? Boludo, flashe que se me fue el internet. Ay, no, no. Dejale a... Para que flashe que se lo vuelve feo. Hola. Ah, ah. Ay, Jerta. No, 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 no. Porque sos un mogólico, no. Te curo, te curo. ¿Qué? O sea, me está diciendo que tengo estilo, eh. No, no, no tengo estilo. Iiiiii. ¿Qué? Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me aplaudís, petero? Amigo, tengo que comprar por caballo, boludo. Igual que Juan. Siempre se lo montan ahí abajo. ¿Por qué no que puedo decir el macho? ¿Por qué anda con un hombre? Juan. ¿Estás diciendo eso? Y hasta hace unos días estaba todo el día... Ay, me gusta la pija. Sí, sí, mal. Sí. Mal. No porque andés con un hombre, sino porque siempre haces chistes que sos pasivo, burro, trolo. Igual esos chistes los saldrán a mí, boludo. Ah, claro. ¿Qué me he hecho acá, rubia puta? Bajalo, bajalo, bajalo. ¡Bajalo, bajalo! ¡Sos putos! Bajalo, Juan, que fue que camina de la guerra, no le meto la pobreza. ¡Juy! ¡Vale! ¡Morí, morí, morí! ¡Uy! ¡Re malo! Escuchete de monjuán. ¡Gamón! ¡Sigue! ¡Bienvenido, bienvenido, Sigi, boluda! Casi te matás. ¡Casi te matás! ¡Felicitaciones, Sigi, boluda! ¡Dejá de atarde que no hiciste nada! Mira cómo me toca mi hueco. Dejáte y no hiciste nada inútil. ¿Qué me dijiste? ¡¿Me dijiste?! ¡Bajalo, amigo! ¡Baja! ¡Bajalo, amigo, vuela! ¡Bajalo, amigo! ¡Felicidad! 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 ¡Sufelicidad! Una pluma dorada de 47 de ataque y de sub... Eh... ¿cómo se decía? ¿sub qué? ¡¿De qué es?! ¡De ataque! Ataque, recarga de energía, daño crítico y vida Está bien, está bien ¡Vamos! Ahora hay que ver si subirla de nivel te sube el daño crítico y el ataque Porque si no te quedas como un pelotudo Ese te puede subir para la daño, Juan No le debo la obra Cerra el aborto No le debo la obra No le debo la obra ¿Qué te pensás, chiquita? ¡Hacete malo! ¡Hacete malo! ¡Hacete malo! ¡Hacete malo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Te soplo, puto! ¡No, no! Ahí lo tenés, bro, en ti ¡Hacete malo! ¡Hacete malo! ¡Hacete malo! ¡Hacete malo!